Porque sé quién soy y sé cuáles son mis capacidades. Entiendo perfectamente hasta dónde puedo llegar y hasta dónde no quiero llegar. Sin importar qué, tengo claro mis límites. Así que no me importa hacer todo lo que sea necesario para cumplir con el objetivo. El trabajo preparatorio. Trabajo, lo que la gente pensaría que es trabajo pesado, pero en realidad no es trabajo pesado. Es lo que te forma y te moldea. Trabajé en la tienda de mi papá desde las 6 a.m. Empezando a las 6 a.m., mi papá nunca se tomó un feriado. No había tal cosa como acción de gracias y Navidad. Y las tiendas cerradas. Tienes que ganar dinero. Estamos abiertos 24, 7, 365 días al año. Llueva, truene, relampaguee o nieve. No hay escuela. Estamos abiertos. Ya sabes, es una tormenta de nieve. Estamos abiertos. Es como todas esas cosas. Y así viendo, tuve el mejor ejemplo frente a mí. De ahí que soy tan afortunado. Aprendí matemáticas y marketing de la caja registradora y los productos dentro de la tienda y cómo la gente los compraba. Aprendí atención al cliente, tratando con la gente. Trato con todo tipo de personas. Hombres y mujeres mayores. Hombres y mujeres jóvenes. Borrachos. Drogadictos. Personas que trabajan. Maestros. Mecánicos. De todo. Y así tenía este mundo a mi alrededor. Y soy este joven al que mi papá me echó a los lobos con la expectativa de, ya sabes, qué hacer y qué no hacer. Y así es como vivimos. Guau. Y así no fue. No crecí en un mundo donde mi papá tuviera que repetir algo. Lo escuchaste. Lo hiciste. Lo escuchaste. Lo hiciste. Oye, estar de vuelta aquí a tal hora. No había iPhone. No había FaceTime. Sí, pero estás a tiempo. Sí, estás ahí. Pero yo pensaría que la mayoría de jóvenes de 21, 22 años soy, al conocer a un influencer emergente en redes o alguna superestrella o lo que sea y hacerse amigos de ellos, pensaría que la mayoría preguntaría, ¿cómo puedo obtener lo máximo de esta persona? Tal vez estoy equivocado. Tal vez la gente no piensa así, pero yo pensaría, está bien, soy parte del grupo de amigos. Estoy en un círculo. Estoy construyendo una relación. ¿Qué puedo hacer para construir con esta persona y monetizar o crecer financieramente también? Pero suena como que dijiste, solo quiero estar aquí como amigo y contribuir y añadir valor. Tengo mis propias cosas y no estoy intentando monetizar nada ahora. ¿Eso no era algo que tenías en mente? Bueno, la cosa es que lo mío estaba inspirado por muertos o presos. Así que ni siquiera quiero eso. Pero lo que tengo es, ¿cuál es el costo de oportunidad de no seguir en la pelea? Y, ya sabes, somos compadres, somos amigos, lo estamos disfrutando. ¿Sabes? A veces la gente solo necesita apoyo y comprensión sincera. Sí. Sin que tengas que intentar obtener algo todo el tiempo. ¿Verdad? A veces está bien que el atleta pueda hacer cosas por sí mismo y no tenga que hacerlo por todos los demás, y no se sienta con el derecho de tener que apoyar a todos los demás. Mira, esto es solo en la comunidad negra donde eso ocurre de verdad. No voy a decir que solo la mayoría de esto ocurre dentro de la comunidad negra, porque si una persona lo logra, entonces nadie más realmente está haciendo algo significativo en verdad. Correcto. Y entonces, ¿en qué se convierte tu mentalidad? Oh, estoy bien, estoy bien. Bueno, no, no, no. Él está bien. Tenemos la capacidad de estar bien siempre que lo valoremos al punto de no hacer nada perjudicial para su carrera, y nos enfoquemos siempre en lo positivo. Correcto. Y mientras lo hacemos, con suerte estableceremos relaciones valiosas que nos permitan luego desprendernos de esta persona y saber que no me voy a hacer rico, pero lo que sí voy a hacer es ponerme en posición. Y si puedo ponerme en posición y realmente valoro esa posición que he alcanzado, entonces puedo manejar la transición con éxito. Y si logro esa transición y soy capaz de evolucionar, entonces ¿qué puedo hacer? Convertirme a reposicionar. Interesante. Y así es como funcionaba mi mente. Mi mente no funcionaba bien en absoluto. No voy a saltar al frente y mostrar mi espectáculo. Eso no es lo mío. Y la única razón por la que pude pensar así es por la línea de ensamblaje en la que crecí desordenadamente. La persona promedio no puede llegar aquí y pensar de esa manera. Simplemente no funciona así. ¿Verdad? Y hasta hoy, ahora mismo, hoy, hablo con jóvenes, hombres y mujeres todo el tiempo. Hablo con jóvenes que intentan comenzar empresas y con atletas y saben lo que dicen constantemente. La plata, la plata, la plata. Todo se trata de la plata, la plata. Pues hay muchos dineros que se fugan fácilmente, ¿verdad? Y el tipo que está a tu lado solo va a poder hacer lo que hacen durante los próximos 10 a 12 años máximo. Tienes que esperar que duren tanto, si es que no menos. Muy pocos llegarán al año 21, así que no te preocupes tanto. Puedes olvidarte completamente de eso. Correcto. Y así, muy pocos lo logran. Dos o tres. Este es mi punto clave. Entonces, lo que trato de explicarles es, no, lo estás viendo todo mal. No uses tu posición al lado del jugador para aprovecharte y obtener lo máximo para ti. Usa tu posición al lado del jugador para evaluar y entender dónde puedes encajar de manera efectiva. Y cuando llegues a eso, cuando llegues allí, intenta seguir aportando valor continuamente para que puedas quedarte allí durante mucho tiempo. Hombre, esto es lo más importante que la gente necesita escuchar en este momento, ser el protagonista en tu papel. Tienes que protagonizarlo y tu papel. Puede evolucionar con el tiempo, y lo que evolucione, así será. Pero si soy un jugador de rol y salgo e intento, el entrenador no llamó la jugada. Tú sales al campo y haces lo tuyo. Eso no es lo que el entrenador planeó. Correcto. Tienes que entender la importancia de ejecutar después de un tiempo fuera. Eso es lo que realmente separa a los grandes entrenadores de los buenos entrenadores y de los malos entrenadores. No se trata de los 48 minutos completos del juego, porque la mitad del tiempo ni siquiera están entrenando cuando tienes a los mejores talentos. Pero, ¿qué haces después de un tiempo fuera crucial? Es igual en la vida. Si veo que algo malo sucede, déjame entrar, reajustar, dibujar una jugada diferente, y luego salgo de ese tiempo fuera. Es realmente importante para mí ejecutar. Correcto. Eso aplica en una relación. Eso aplica en un negocio personal. Eso aplica en la planificación. Eso aplica en cualquier cosa que hagas en la vida. Pero estos jóvenes de hoy, entre las redes sociales y la bolsa, están en tierra de nadie. Y ¿sabes qué pasa cuando te atrapan en tierra de nadie? ¿Qué pasa? Es una finta y enceste fácil. Sí. ¿Sabes? Te derrotan cuando juegas. Esto es fascinante. Recuerdo haberlo visto. Creo que era documental o serie. Atlet. Sí. Contigo y Maverick. ¿Y quién es el otro tipo ahí? Randy. Randy, sí. Pero parece que ustedes tenían un nivel de sabiduría y visión a futuro que la mayoría no tiene en ese tipo de dinámicas y relaciones, especialmente cuando tienes un amigo, familiar, quien sea cercano, que está logrando el éxito. Cuando pienso en Mike Bick y sus amigos que le invitaron tanto y lo que pasó ahí. Y pienso en alguien como Tyson, que tuvo que aprender sus lecciones por darles dinero a personas que no añadían valor y ciertas cosas así. La mayoría de la gente parece que intenta obtener beneficios sin añadir valor o conocer su verdadero papel en la sociedad. Sí. Pero tú y Maverick eran como, no, solo seremos amigos y ayudaremos a nuestro amigo a salir adelante y entender nuestro papel. ¿Sabes por qué? Porque también nos desafiábamos mutuamente. ¿En serio? Oh, sí. Y eso es lo que creo que lo ha hecho llegar a lo que es hoy en día. Porque no existía eso de estar en una habitación y tener que estar allí y simplemente callarnos. Era un ambiente muy diferente y libre. Eso no existía. Quiero decir, nosotros tuvimos tiempos difíciles entre nosotros por la razón correcta. Nos inspiramos y motivamos mutuamente por la razón correcta. Nos escuchamos unos a otros por la razón correcta. Y cuando piensas en todas estas cosas, lo recuerdo como si fuera ayer. Cuando comenzamos LRMR, hubo una conversación bueno, ¿quién va a liderarlo? No había ciertas cualificaciones de nadie para poder liderarlo de forma efectiva. Pero esta decisión tenía mucho más sentido. Y eso es lo que íbamos a hacer sin dudarlo. Y en ese preciso momento, la decisión fue que Maverick lo liderara. Lo cual está bien. Eso tenía mucho más sentido. Genial. ¿Hirió tu ego o insistías en que deberías liderar esto? No. En absoluto. Porque no presionas. Apoyas. Así que ahora, cuando fue mi momento y de nuevo, el único que alguna vez tuvo una verdadera oportunidad fue, quiero decir, no una verdadera oportunidad. Desde el principio fue… Lebrón. Lebrón. Y luego Randy. ¿Quién era Lebrón? Randy tenía un trabajo para conseguir un trabajo. Todo el tiempo. Correcto. Ustedes no tenían trabajos de Lebrón. Él dijo, no, ustedes son mis amigos. Sí. Bueno, quiero que se queden conmigo. Pero eso tampoco nos hizo sentir bien. Porque no solo queremos pasar el rato. Y no queríamos trivialidades ni superficialidades. Queríamos asegurarnos de que llegáramos a cosas donde Lebrón apoyara. Pero no necesariamente queríamos ser totalmente dependientes de él. Correcto. Entiendes lo que digo. Y ahora es un tiempo diferente. El problema es que, y antes no decía esto, pero hoy todos quieren replicar eso. Y no puedes hacerlo. Dime, ¿por qué? Porque, número uno, el tiempo. El tiempo es muy importante. El tiempo es muy importante. Número dos. Las estrellas tienen que alinearse bien. Simplemente lo hacen. Número tres. Esas personas, si vienes creyendo que tienes derecho, entonces, bueno, mejor ven con las capacidades necesarias. Vale comprobarlo. Tienes que venir con las capacidades adecuadas. Y tiene que ser una calle de doble vía. El atleta y el equipo de apoyo tienen que estar completamente alineados. Ese atleta tiene que ser capaz de convertirse en un negocio rentable. La mayoría de los atletas no son negocios. Solo son talento. Reciben una tarifa por su talento. Cierto. Muy pocos atletas realmente se convierten en negocios exitosos. Pero para la mayoría de las personas, el atleta gana. Gana mucho dinero. Sí. Gana mucho dinero. Pero eso no lo convierte en un negocio donde puedes ganar mucho dinero. Sí. Su contrato, su acuerdo de mercadotecnia no es una LLC tradicional. Es una corporación ambulante. Él es antes de que esa corporación ambulante tenga una infraestructura donde el CIO, el CIEMO y el CFO y esto y aquello realmente puedan ganar dinero. Eso no existe. Sí. Y si se lesiona o lo cortan o no rinde, ya no entra más dinero. Correcto. Pero simplemente no existe. Y el problema es que todos piensan que porque esta persona gana mucho dinero, deberían estar ganando mucho dinero sin un negocio que los respalde. Correcto. Ganas mucho dinero. Sin contribuir o aportar valor, ser amigo de alguien no significa que deban pagarte. No. Pero de nuevo, si eligen hacer eso, está bien por el momento. No para siempre. Correcto. Porque cuando hablas de evolución, esta persona también tiene que evolucionar. Hoy pueden salir con los amigos y jugar videojuegos todo el día. Y está bien. ¿Qué pasa cuando consiguen novia? Ahora estás molesto. ¿Qué pasa cuando tienen una familia? ¿Qué pasa cuando se casan? ¿Sabes? Estas son todas cosas en las que yo y Maverick estábamos pensando. ¡Wow! En nuestro apartamento lanzamos una moneda para decidir quién conseguía la habitación principal. Yo ya era dueño de una casa cuando hicimos esto. ¿De verdad? ¿En qué ciudad? Cleveland. Cleveland, sí. Pero era importante estar ahí y estar presente y tener estas conversaciones. ¿Por qué? De nuevo, nadie pensó que estaríamos en la posición en la que estamos hoy. Nadie pensó que yo estaría parado aquí frente a ustedes hoy. Tú leíste esa lista. Nadie pensó eso. El mundo de la NBA no lo pensó. El mundo de los agentes definitivamente no pensó que ese es el mundo de la NBA. La sociedad no lo pensó. ¿Quién eres? ¿Quién eres? Solo tienes 22 años. Interesante. Interesante. Está bien. Genial. Voy a asimilar eso y seguiremos adelante. Usaré eso como combustible para seguir adelante en mi camino. Correcto. Tienes que seguir tu camino. Wow, hombre, esto es fascinante. Pero quiero decir, de nuevo, el hecho de que supieras el momento adecuado y estuvieras viviendo en Cleveland en ese periodo. Estar cerca y disponible esencialmente en un rol de apoyo en ese tiempo. Un papel de apoyo, pero que no tiene miedo de decir la verdad. ¿Te rechazaron alguna vez? Sí, pero no existía llegar tarde a algo o simplemente hacer algo por hacerlo. No existía cerrar el club. No existía. Era como que teníamos cosas importantes dentro de nuestro círculo interno. Y esto era lo que era. Y esto no se negocia. ¿En serio? Y nos respetamos mutuamente para saber eso. Oh, sí, absolutamente. Entonces, ustedes realmente pensaron en esto como un negocio, aunque en ese momento no lo fuera. Tenemos que llegar a tiempo y ser responsables. Y todos siguieron el ejemplo. Cuando lo piensas. Cuando piensas en el impacto y la notable influencia que no solo nosotros, que LeBron, sino también nosotros hemos tenido. Ha tenido en… Ese es todo el ecosistema del deporte. Hay una frase famosa que siempre recuerdo y me inspira. Hay una línea en el disco de Jay-Z llamada I Did It My Way. Es una canción de Frank Sinatra, una canción de Heifer, pero era una muestra. Pero él dice, entramos en este juego exigiendo nuestro respeto. Ya sabes, así fue. Y la gente vio eso como nuestros compañeros lo vieron como, ¿quiénes creen que son? Ese tipo de cosas. Y ya sabes, eran todos los chismes y etc. Y la sociedad lo vio como el típico séquito que inevitablemente va a fracasar. Sin embargo, Jay-Z y su equipo desafiaron esas expectativas, demostrando con el tiempo que podían perseverar y triunfar. Y entonces, hoy es todo esto. Pero la realidad era que realmente solo queríamos apoyar a alguien y también ser lo suficientemente independientes como para mantener una relación desde un lugar de verdad y nunca poner a nadie en peligro. Pero, buscábamos un equilibrio, algo que nos permitiera ser honestos sin comprometer a los demás, ni a nosotros mismos, en el proceso. ¡Wow! Beneficiarse a uno mismo es fascinante porque destruye a la familia en la mayoría de los casos. Eso es fascinante. Por eso Michael se enojó tanto con Fredo. No fue solo que cometió el error de hablar con Johnny Ola, y Johnny Ola le dio la información a Hyman Roth. No fue solo eso. Fue eso y más. Pensar en ti mismo va a destruir todo lo que nuestro padre construyó, y luego llegará otro idiota a hacer lo mismo. Y esto pasa todo el tiempo. Así que ahora, hoy, Luis, alrededor del atleta, tienes al tipo junto al atleta. Ese tipo no está buscando hacer nada más que hacer el mejor trato para sí mismo y beneficiarse de la situación lo máximo posible. Claro, eso no está bien. Todo lo que pueda hacer para ayudarte, y todo lo que puedas hacer para ayudarme, es cuando las visiones se alinean. Cuando todos caminan detrás de ti sin saber a dónde van, y a medida que te acercas dicen, Quiero estar aquí, soy bueno, pero yo digo, hoy estamos bien, pero no sé sobre mañana.